Tras la aprobación de la reforma y adiciones a la Ley 842, el Consejo Superior de la Empresa Privada no dudó en pronunciarse para rechazar dicha medida y aseguró que la misma pone en riesgo al Sistema Financiero Nacional al obligarlos a seguir brindando sus servicios a funcionarios sancionados. La reforma también pone ahora a las instituciones en calidad de consumidor para que la banca privada no pueda negarse a establecer relaciones comerciales a pesar de su condición de sancionados. En la peor situación que hemos tenido en el sistema financiero y en los sectores en los últimos prácticamente 30 años, desde que se volvió a restablecer el sistema financiero nicaragüense. Esta decisión del gobierno unilateral de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas de que son prohibidas por las entidades financieras internacionales. Esto lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional puede desaparecer debido a la decisión del gobierno. El líder empresarial detalló que la trascendencia de dicha reforma repercutirá indirectamente en las actividades de todos los agentes económicos, así como los servicios y productos que oferta la banca privada a los usuarios. Todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente a quedar en una isla con el sistema financiero internacional, lo cual no solo afectaría al sistema financiero, pero también afecta a las exportaciones, las importaciones, el sector comercio, el sector turismo, a las tarjetas de crédito, a las mismas, al momento de exportar, cómo vas a recibir ese pago, esa exportación. Entonces hay un sinnúmero de temas que los insumos de las industrias, daño a la agricultura, el lavado de dinero, o sea, abre las puertas para que verdaderamente Nicaragua salga perjudicado con el sistema financiero internacional. El temor del COCEP y también de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua es que el país pueda ser excluida del sistema financiero mundial y del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI al pasar a formar parte de la lista negra de esta organización de países con alto riesgo de crimen organizado, lavado de activos y corrupción. Jimmy Romero, VozTV. ¡Gracias!